Más Motors, sean bienvenidos el día de hoy a otro video más aquí en Mitsubishi Motors Cuernavaca en Morelos sobre avenida Morelos Sur número 65 en la colonia Chipitlán en Cuernavaca, Morelos te recordamos que tenemos más de 20 unidades disponibles en planes de financiamiento con enganches desde el 20% o el auto más económico que te lo veas con enganche desde 24 mil pesos déjenme volteo la cámara, hoy si me traje los lentes para poder y les recuerdo también que cualquier duda, cualquier pregunta pues hay que comunicar contacto, ahorita se los voy a poner aquí en la pantalla y se los dejo en el comentario fijo para que se puedan comunicar 38 o recuerden que en Facebook nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y en un momento un asesor te va a mandar la lista de todas las unidades que están disponibles, tenemos el Mitsubishi Mirage 2016 que te lo llevas en 135 mil 8 saludos también a Rafael, saludos a Karen y recuerden que no importa si se encuentran en otros se pueden llevar los autos en planes de financiamiento y si quieres conocer el inventario nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp y te compartimos todos los autos que tenemos aquí a la mano saludos Alejandro Sánchez, muy buenos días y bienvenido a la transmisión en vivo hoy te voy a mostrar mi Mitsubishi Mirage también nos llegó este Ford Escape, la versión Titanium 2015 que te lo vas a llevar en motor de 4 cilindros de 278 mil 800 278 mil 800 pesos para el Ford Escape saludos Edgar, saludos desde Culiacán que tal está el calorcito por Culiacán y déjame te muestro la versión más equipada del Ford Escape Titanium que viene también con faro centinero, la contamos con renes de aluminio las barras en la parte de arriba y el espejo viene también con luz direccional las manijas con sensores de proximidad de apertura de puerta y también tenemos un poco acabados en cromo y acabados en negro brillante el volante viene multifuncional, contamos igual con un clúster mecánico digital el sistema de audio con una pantalla con un sistema sync y la transmisión viene en automático si te interesa este Ford Escape o cualquiera de las unidades nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información y coméntame cómo se ve el video, se escucha bien, se ve bien recuerden que también nos puedes apoyar con tu like y compartiendo las transmisiones en vivo y esta versión Titanium viene también con lo que es un quemacoco panorámico disponible y saludos Edgar, saludos desde Culiacán, saludos Janice, Jeep Cherokex o Honda Civics EX esta la tengo en otro punto de venta, si tenemos Jeep Cherokex y los Honda Civics tengo Honda Civics pero motor turbo, ah, versiones EX te lo tengo que mandar a búsqueda tenemos Nissan Altima disponible y saludos Nan, muy buena tarde, bienvenido a la transmisión en vivo los Mazda 3 los voy a mostrar, creo que esta mañana, mañana mostramos Mazda 3 ahorita tengo disponibles aquí Centras, Audis A5, las NP300, las Grand Caravan las Kia Sedona, los Sonics, las Yurones, las Avanzas, Altima, Chevro C10, Chevro Silverado y tenemos ahí también el Dodge Attitude disponible tenemos muchísimas opciones, saludos Irving, saludos hasta Ciudad Juárez y le pasamos tus saludos a Karen que nos apoya el día de hoy bienvenido a YouTube y Romero Daniel, en un momento se comunican contigo y te mandan también todos los detalles te comentaba que para Nissan March este color plata te lo llevas en 2020 de 189 mil 800 pesos 189 mil 800 pesos con un enganche del 20% pues estás hablando aproximadamente desde unos 38 mil pesos de enganche Isaac Ramírez en un momento te mandan también toda la información ya les dejé el Whatsapp link, si sale el Whatsapp link ahí en el comentario fijo ahí en Facebook con el Whatsapp 777-735-8348 para que te comuniques directamente aquí con los asesores de Mitsubishi Motors Morelos y te comentaba que este es el auto más económico que tenemos el día de hoy este te lo vas a llevar, saludos Ariana en un momento se comunican contigo este Hyundai i10 viene en la versión GL Plus 2014 con un motor de 1.2 litros, el 4 cilindros en 119 mil 800 pesos 119 mil 800 para este Hyundai i10 en la versión GL Plus 2014 con 72 mil kilómetros es el auto más económico que tenemos el día de hoy y te lo vas a llevar con un enganche aproximadamente desde 24 mil pesos saludos Silverio Arias en un momento te mandan información de los Dodge Attitude déjame ver donde tenemos Dodge Attitude para mostrarte aquí en vivo este es el Altima tenemos el Nissan Pathfinder, el Chevrolet Sonic de este lado déjame ver donde tenemos el Dodge Attitude mira la parte de atrás, la Yoni, los centrales, la Pathfinder, el A5 Ford Figos, también más Chevrolet Sonics y este color rojo es uno de los Dodge Attitude que tenemos disponibles el día de hoy esta es la Chevrolet S10 si la quieren ver por dentro nos comentan con muchísimo gusto les pasamos también toda la información y los que buscaban Attitude bueno tenemos la versión SE en transmisión manual 2018 con motor 1.2 litros viene con 47 mil kilómetros de 179 mil 800 pesos 179 mil 800 pesos para Dodge Attitude disponible déjame te lo paso por dentro tenemos una parrilla con acabados en cromo y en la parte baja un poco acabados en plástico negro sus tapones vienen también es bueno con los rines de acero y contamos con manijas y espejos en color de carrocería es muy buena opción te comento si quieres un auto para plataforma digital como Uber VDD o como Kifi vas a encontrar al interior este volante multifuncional para controlar el sistema de audio igual contamos con el sistema de audio de la marca Sony el aire acondicionado, la transmisión en manual, los dos portavasos un pequeño compartimiento y sus interiores en tela viene con los vidrios eléctricos en lo que es la parte frontal y vidrios manuales en lo que es la segunda plaza te lo llevarías en Latitude con enganche desde el 20% y recuerden si nos dejaron la palabra inventario con su whatsapp de contacto en un momento un asesor les va a mandar toda la información o si buscas algún auto en específico nos comentas porque recuerden son más de 3 mil unidades disponibles saludos Gerardo, Jerry, le pasamos tus saludos también a Karen que nos apoya el día de hoy y Silverio en un momento se comunican contigo y te mandan también todos los detalles recuerden los teléfonos de contacto 777-135-8348 lo tienes en la descripción del vídeo pero bueno familiares tenemos el Gran Caravan tenemos aquí a Sedona, el Toyota Avanza también disponible ahorita te vamos a hablar un poquito de las herramientas pick-ups que están disponibles el Gran Caravan también lo tenemos con precio de remate desde 335 mil 800 pesos 335 mil 800 pesos para el Gran Caravan disponible si la quieres ver por dentro nos comentas y con muchísimo gusto te mandamos toda la información o la Kia Sedona esta viene para 8 pasajeros te la vas a llevar en el modelo déjame ver a Sedona LX 2019 6 cilindros en 450 mil 800 pesos 450 mil 800 pesos para el Kia Sedona disponible si quieres el inventario de comentas tipo SUV nos puedes dejar la palabra SUV con tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información y bueno si te está gustando el vídeo dale like comparte con tus amigos suscríbete porque todos los días tenemos transmisiones en vivo en los diferentes puntos de venta y te comentaba que la Nissan NP300 esta la tenemos ahorita en Frontier L 2020 13 mil kilómetros en 515 mil 800 pesos 515 mil 800 para Nissan NP300 doble cabina viene con su garantía de 14 meses y recuerden que tenemos algunas unidades que pueden entrar hasta 60 mensualidades y así es te puedes comunicar por whatsapp y te mandan toda la información saludos Caleb muy buenos días y bienvenido a la transmisión en vivo déjame ver si sale el comentario fijo si sale el comentario fijo si ahí tenemos el teléfono de contacto para que te comuniques directamente con los asesores les puedes marcar o les puedes enviar el whatsapp y te mandan toda la información ya está en el P300 2020 con acabados en cromo faros en tiniebla viene también con reines de aluminio un poco de luces en led el estribo viene fijo su espejo con luz direccional las manijas con acabados en cromo y sensores de proximidad de apertura de puerta al interior vas a encontrar este volante con el emblema de Nissan forrado en piel multifuncional un clúster mecánico digital su control de tracción la tapita bueno el control más bien para abrir la tapita de la gasolina y los interiores en piel asientos con posicionamiento electrónico es una muy buena opción para los que buscan camionetas de trabajo y recuerda que te lo puedes llevar con el enganche del 20% viene con vidrios eléctricos bueno vidrios seguros y espejos eléctricos transmisiones manual de 6 velocidades y al centro también vas a encontrar este sistema de infoentretenimiento con acabados en negro brillante sus botones en físico y en la parte baja los controles de aire acondicionado de doble zona contamos igual con sensores de reversa cámara de reversa no me acuerdo si creo que si tenemos cámara de reversa te lo confirmo y en la consola central tenemos estos botones para lo que es el control de calefacción para asientos de piloto y de copiloto y saludos también Michael Dolvera cuando vamos a Cuautitlán Iscali ahorita en Cuautitlán fíjate que no hay casi cautos por eso no hemos ido pero si requieres algo de Cuautitlán con muchísimo gusto te apoyamos y te comentaba también si tienes algún auto a la venta pues aprovecha esta transmisión en vivo para comentarnos que auto tienes a la venta viene también en la segunda plaza con virus eléctricos los acabados en piel portavasolateral su bocina lateral y las tres cabeceras también disponibles es una que meta de trabajo saludos Sergio muy buenos días y bienvenido a la transmisión en vivo si estás conectado en Youtube hay que comunicarse al 777-135-8348 y tienes el teléfono de contacto comunícate por Whatsapp y en un momento un asesor te va a mandar toda la información o si buscas algún auto en específico bueno nos manda el inbox a la página de Facebook y con muchísimo gusto te apoyamos los emblemas de Nissan Frontier NP300 su cámara de reversa y los sensores de reversa también disponible ahí lo tienes si te interesa la NP300 los pickups nos puedes dejar la para la pickup con tu Whatsapp de contacto pero bueno vamos a mostrar más unidades que tenemos de este lado recuerden si tienen algún presupuesto bueno contamos con enganches desde el 20% te podemos tomar todo tu cuenta puedes venir a realizar la prueba de manejo y también si tienes algún auto a la venta bueno te lo podemos comprar directamente aquí en Mitsubishi Motors Morelos Nissan Sentra disponibles o ya si buscas algo más premium contamos con el Audi A5 esta versión luxury motor 2.0 litros en turbo con 32 mil kilómetros te lo llevas en 2016 en 409 mil 800 pesos 409 mil 800 déjame te confirmo si es el precio de remate viene también con los acabados en cromo sus luces en LED contamos con un diseño de parrilla también bastante aerodinámico sensores de proximidad y los rines son de aluminio vamos a subirnos para que conozcas el Audi A5 y recuerda si buscas alguna unidad en específico o en alguna versión con muchísimo gusto te apoyamos está cerrado deja que nos abran el Audi A5 porque viene también con sus luces delanteras en LED si te interesa bueno te comunicas por Whatsapp y te mandan toda la información ahorita que nos abran el Audi A5 te lo mostramos a detalle y bueno continuando con pickups también tenemos de este lado la Nissan bueno más bien no es cierto la Nissan la Nissan el NP300 esta es la Chevrolet S10 doble cabina 2017 con motor 2.5 litros en 4 cilindros 82.000 kilómetros te la estás llevando en 345.800 pesos 345.800 pesos y también te comentaba que los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video y también te comentaba saludos dinosaurios no pues tenemos clientes de todo así que yo creo que un porcentaje un 60% busca autos alrededor de 100 a 150 mil pesos pero tenemos un porcentaje también alto que buscan autos aproximadamente 400 mil pesos hay prácticamente de todo no todas no todas las personas comentan aquí en los videos en vivo realmente nos llevan muchísimos mensajes de whatsapp y de inbox y preguntando por las unidades y te comentaba que la Chevrolet S10 con acabados en cromo los reines son de acero la tenemos abierta Karen viene también con un poco de acabados en plástico negro es una camioneta de trabajo también muy muy buena opción y te comentaba que esta camioneta te la vas a poder llevar también en plan de financiamiento contamos con garantía y estaríamos hablando de un enganche aproximadamente son de 60 70 mil pesos aproximadamente de enganche para el Chevrolet S10 y salud dinosaurio la verdad no tuve tiempo ayer íbamos a grabar el video pero ya me llegaron los clientes el día de ayer y ya no pudimos grabar el video pero este pues esperemos pronto pronto poder sacar un video de ese estilo transmisión en manual 6 velocidades sistema de audio convencional aire acondicionado y viene también con el freno de mano mecánico y los interiores en tela disponible ahí la tienes la Chevrolet S10 si te interesa bueno nos dejas la palabra S10 con tu whatsapp de contacto y te manda también todos los detalles recuerden que estamos en vivo por facebook y por youtube el canal es para ustedes por si tienes algún auto a la venta pues aprovechen y nos comentan que auto tiene a la venta saludos Alex le pasamos tus saludos a Karen de tu parte que nos apoya el día de hoy y recuerden si requieren esta lista de inventario que traemos a la mano nos pueden dejar la palabra inventario con su whatsapp de contacto y en un momento un asesor les va a mandar la lista de todas las unidades que están disponibles y déjame te paso el Toyota avanza también en camioneta familiar que la tenemos disponible 2020 la Toyota avanza 2020 LE motor de 4 cilindros el 1.5 litros con 45 mil kilómetros en 200 déjame ver avanza LE 2020 279 mil 800 pesos saludos Francisco saludos desde Tampico Tamaulipas y seas bienvenido a la transmisión en vivo que tenemos por youtube y recuerda que también los teléfonos de contacto siempre los vas a encontrar en la descripción del video déjame te muestro la Toyota avanza con acabados en cromo viene 7 pasajeros tenemos el nuevo diseño de frente también los rines son de acero las manejas y espejos en color de carrocería en este caso color plata viene también con los acabados en tela lo que son sus interiores con estas líneas en rojo y los acabados en plástico duro con textura tenemos varios compartimientos para portavasos vidrios eléctricos interiores en tela asientos con posicionamiento mecánico continuamos con el mismo diseño de rayitas en rojo el freno de mano mecánico transmisión en automático su sistema de audio convencional de la marca Toyota y aire acondicionado también disponible si buscabas un avanza este puede ser muy muy buena opción nos puedes dejar la palabra Toyota avanza con tu whatsapp de contacto y te mandamos también todos los detalles déjame te muestro la segunda plaza y recuerda que nos encontramos aquí en el punto de venta de Mitsubishi Motors Morelos en avenida Morelos Sur número 65 y no importa si te encuentras en otro estado la república de México te puedes llevar los autos en planes de financiamiento en la segunda plaza igual tenemos lo que son tres cabeceras y en la tercera plaza tenemos otros dos asientos para meter en un total de siete personas portavasos también laterales disponibles contamos también con las revisteros disponibles y conexión de 12 volts en la consola central vidrios eléctricos y más portavasos laterales disponibles para el Toyota avanza modelo 2020 si te interesa bueno nos dejas la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y en un momento un asesor te manda toda la información y si buscas algún auto en específico bueno nos mandas el inbox a la página de facebook de Hans Motors con muchísimo gusto te apoyamos recuerden que hay muchísimos autos disponibles son como unas tres mil unidades pero bueno si buscaban autos para plataforma digital también tenemos los Chevrolet Sonics en la versión LT 2015 con 82 mil kilómetros que te lo llevas en 169 mil 800 y el Sonic 2016 transmisión manual de 193 mil 800 pesos tenemos ahí varios Chevrolet Sonics disponibles nos puedes dejar la palabra Sonic con tu whatsapp de contacto te mandamos la información el enganche igual desde el 20% déjame ver este color azul si es el 2000 este es el 2016 garantía de 14 meses de 193 mil 800 pesos estaríamos hablando de un enganche aproximadamente de unos 40 mil pesos si tienes algún presupuesto para tu enganche nos comenta saludos Javier Sánchez muy buena tarde y bienvenido a la transmisión en vivo recuerda que te puedes comunicar directamente al whatsapp link que te dejamos en la descripción del video tenemos el diseño de los faros circulares contamos con los rines de aluminio un poco de acabas en plástico negro manijas y cubre espejos en color de carrocería es un motor 1.6 litros un rendimiento aproximado de unos que serán 15 16 kilómetros por litro y saludos Raúl Pimentel Nissan Mars pero no tienen la baja como le puedo hacer si tienes algún gestor de placa Raúl si ahí tengo un gestor mándame un inbox a la página de Hans Motors o mi número es el 55 34 44 08 97 y te apoyamos con la baja de placa sin problema te comentaba volante multifuncional transmisión de manual sistema de audio con entrada también para si auxiliar y tenemos también en la parte de abajo lo que es el control de aire acondicionado y saludos Trisol ahí te voy a mostrar la Dodge Journey interiores en tela y recuerda es la versión LT virus eléctricos en las cuatro puertas este Sonic 2016 te lo está llevando transmisión manual en 193 mil 800 pesos y saludos Trisol esta es la Dodge Journey que tenemos disponible esta te la llevas en la versión GT esta te la vas a llevar en la versión GT en Dodge Journey y Raúl Pimentel mándame el inbox o el whatsapp y te mando la información saludos León Estrada muy buena tarde bienvenido a transmisión en vivo algún Honda City automático 2019 o Ibiza Excellence tengo Ibiza Excellence 2018 y los Honda Cities creo que vamos a mostrarlo el día de hoy pero como hasta las 4 de la tarde los Honda City no estoy muy seguro pero ahí tenemos hay varios Honda Cities disponibles aquí tenemos ahorita Audis A5 tenemos Nissan Sentras el Ford Figo los Kia Sedona los Sonics las Avanzas los Altima los S10 las Silverado los Ford Escape tenemos ahí varias opciones disponibles y esta Journey en la versión GT que estamos hablando en una versión equipada 2018 motor de 6 cilindros el 3.6 litros con 42 mil kilómetros te lo llevas en 395 mil 800 pesos 395 mil 800 pesos para el Dodge Journey en la versión GT vamos a abrirlo en la cajola Karen viene con el asamblea más GT contamos con nuestro limpia brisa trasera está acá en la derecha acá arriba ahí el espejo viene también digo el espejo la como se llama la tercera luz de stop contamos igual con estas luces traseras en LED la boca de entrada es bastante grande tenemos sensores de reversa también disponible y cámara de reversa recuerda que es una camioneta de 7 pasajeros los asientos son abatibles en caso que requieras más espacio tenemos estas cuerditas que podemos jalar solamente para acceder digo ahora sí que levantar los asientos o la levantamos nuevamente y ya con esto lo bajamos en automático y tenemos un espacio de carga bastante grande y te comentaba que esta camioneta también te la llevarías con un enganche aproximadamente desde 80 mil pesos manejas en cromo sus rines son de aluminio es un diseño de rin también un poquito más deportivo sensores de proximidad de apertura de puerta y recuerda que esta versión GT cuenta con el motor de 3.6 litros el motor de 6 cilindros muy buena opción si buscas camioneta familiar y potente a la vez te la llevarías en 2018 en 395 mil 800 pesos con 42 mil kilómetros pero bueno déjame te la presento por dentro para que la conozcas y recuerda puedes venir a realizar la prueba de manejo te pueden tomar todo tu cuenta y cualquier duda cualquier pregunta nos puedes mandar un whatsapp y con muchísimo gusto te apoyamos y Luis la Toyota Avanza 2020 color plata es la versión L y te la llevas en 279 mil 800 pesos 279 mil 800 para el Toyota Avanza disponible si quieres ahorita te mostramos el Avanza nuevamente y saludos Jorge si tenemos muchísimos Volkswagen ventas son como unos 40 ventas yo creo pero los tenemos en otro punto de venta los ventas ahorita esto viene con acabados en plástico al colchonado con textura esto es acabado en piel videos eléctricos seguros eléctricos y manijas con acabado en cromo tenemos sistema de bocinas de la marca Alpine muy buen sistema de audio contamos con un portavasol lateral y pequeños compartimientos esta versión GT cuenta también con el interior en piel con la costura en color blanco y descansabrazos también forrados en piel disponible vas a encontrar un volante también multifuncional con tu centro de Dodge viene con un clúster mecánico digital el sistema encendido por medio botón el sistema engine start stop y un sistema de audio con una pantalla también bastante grande las rejillas de aire acondicionado viene con acabados en cromo lo que son al centro lo que son los costados y en la parte central también vas a encontrar el control de clima disponible de doble zona la transmisión es automática los dos portavasos vienen con iluminación incluido y tenemos un pequeño compartimiento donde también tenemos las conexiones para 12 volts disponible una rejilla en la parte lateral y en la parte superior vas a encontrar lo que es el quemacoco y el sistema de entretenimiento también disponible déjame te la paso en la segunda plaza para que veas un poquito lo que es el espacio y recuerden pueden venir a realizar la prueba de manejo les pueden tomar su autocuenta si gustan que algún asesor se comunique con ustedes en este momento nos pueden dejar la palabra inventario con su whatsapp de contacto y en un momento un asesor les va a mandar también toda la información y si saludos Jorge si buscas un Volkswagen Vento con muchísimo gusto te lo mando a buscar sin problema y Luis Antonio si te interesa la Toyota Avanza hay que comunicarse al teléfono a 777-135-8348 hay que comunicarse a este número de contacto para que un asesor te mande todos los detalles pero bueno recuerda que el asiento del medio también se hace un portavazo bueno un descansador si un portavazo al mismo tiempo o lo podemos utilizar como un tercer asiento para meter a una tercera persona a esta palanquita nos sirve para acceder a lo que es la segunda plaza aquí podemos ver como se hace todo el mecanismo para ahora si que acceder a lo que es nuestra tercera fila es muy fácil de acceder y bajar y recuerda que también te pueden tomar todo tu cuenta puedes venir a realizar la prueba de manejo y los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del vídeo si te interesa la journey nos puedes dejar la palabra journey con tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información saludos Benjamín ya es viernes y ya estamos viernes y el día de hoy estamos aquí en Cuernavaca en Mitsubishi Motors Morelos y recuerda mayores informes hay que comunicarse a los teléfonos de contacto para que un asesor te mande toda la información y si buscas algún auto en específico nos mandas el inbox a la página de Facebook y con muchísimo gusto también te apoyamos y vamos a mostrar la Toyota Avanza claro que sí Luis está un poquito fuerte el sol a ver si no afecta la cámara pero déjame te mostramos la Toyota Avanza tenemos el Ford Figo tenemos la Chevrolet S10 Mitsubishi Mirage el Audi A5 la Nissan Frontier tenemos la Grand Caravan la Kia Sedona Nissan Pathfinder también disponible pero esta de aquí es la Toyota Avanza a ver si se ve bien la Toyota Avanza 2020 esta versión intermedia bueno son dos versiones si recuerdo bien de Toyota Avanza es la versión L viene con el acabado también en plástico negro lo que es la parilla con acabados en cromo y el acabado en negro brillante sus rines son de acero estamos hablando de un motor de 4 cilindros en 1.5 litros con 45 mil kilómetros te la llevas en 279 mil 800 pesos 279 mil 800 pesos para el Toyota Avanza camioneta de 7 pasajeros en 4 cilindros muy buena opción para los que buscan de 7 pasajeros y el arroz de combustible y te comentaba que está bien con transmisión en automático un volante multifuncional con el emblema de Toyota con el acabado en cromo y al centro viene su sistema de audio de la marca Toyota igual control de aire acondicionado en la parte de baja pequeños compartimientos y su freno de mano mecánico también disponible tienes que venir a verlo físicamente saludos muy buena tarde bienvenido Jorge Márquez bienvenido a transmisión en vivo tenemos pequeños compartimientos en lo que son sus costados acabados en plástico negro y el acabado también en tela disponible saludos Ulises el Audi A5 es la versión Luxury 2016 con 32 mil kilómetros y el Audi A5 te lo llevas en 409 mil 800 pesos aquí tenemos también lo que es un tercer asiento con sus dos cabeceras son dos pequeñas cabeceras que forman una cabecera y tiene también el sistema ISOFIX disponible para acceder a lo que es la tercera fila tenemos que bajar lo que es esta palanquita si recuerdo bien ahí está ahí está la bajamos y ya con esto tenemos el acceso a lo que es la tercera fila de el Toyota Avanza te recuerdo cotizaciones y mayores informes hay que comunicarse a los teléfonos de contacto vidrios eléctricos también lo que es la segunda plaza y déjame te muestro lo que es la cajuela saludos Benjamín muy buena tarde y bienvenido a la transmisión en vivo recuerda si quieres ver algún auto por dentro nos comentas también con muchísimo gusto te pasamos toda la información la cajuela es muy fácil de abrir igual con su manija manual el espacio de cajuela pues con las tres filas es realmente poco pero bueno si lo vas a utilizar para ir a un viaje de ir y venir el mismo día creo que es muy buena opción o también puedes abatir los asientos para tener un espacio de carga disponible si te interesa el Toyota Avanza hay que comunicarse por Whatsapp para que te manden también todos los detalles o nos mandas un inbox a la página de Facebook de Hams Motors con muchísimo gusto te apoyamos Durango ahorita tengo Durango RT 2013 tengo otra Durango S de 8 cilindros 2013 y una 2012 y nos llegó una Durango RT 2021 son las que tengo ahorita las Durango o la Hellcat nueva solamente pero 2016 ahorita no tengo de Dodge Durango 2016 te la puedo mandar a buscar sin problema y bueno te comentaba este es el Audi A5 este viene disponible en la versión Luxury 2016 en motor 2.0 litros turbo 32 mil kilómetros de 409 mil 800 a ver si ya lo tenemos abierto Karen para mostrarlo está cerrado todavía déjame le pido a los asesores que nos abran el Audi A5 porque lo queremos mostrar por dentro y recuerda que también bueno te lo vas a poder llevar en planes de financiamiento con enganches desde el 20% los autos cuentan con garantía de 14 meses lo que equivale aproximadamente a 1.2 un año y dos meses disponibles y recuerda que si te interesa cualquiera de las unidades bueno nos puede dejar la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y en un momento un asesor te va a mandar toda la información los teléfonos de contacto 777 135 8348 los tienes en la descripción del vídeo bueno ahorita que nos abran el Audi A5 te lo mostramos más a detalle déjame te paso la camioneta tipo SUV que estaban preguntando ahorita para Nissan Pathfinder esta Nissan Pathfinder la tenemos en el modelo déjame ver tenemos chéveres silberados la Pathfinder viene de 2018 motor de 6 cilindros el 3.5 litros con 91 mil kilómetros en 510 mil 800 pesos 510 mil 800 pesos saludos Narciso García nos puedes dejar la palabra inventario con tu whatsapp o te comunicas directamente al whatsapp link que te dejamos en la descripción del vídeo si te interesa bueno te comunicas por whatsapp y en un momento un asesor te va a mandar todos los detalles y tenemos otro Chevrolet Sonic ya se ha abierto el Audi A5 a ver vamos a ver creo que ya nos abrieron el Audi A5 Nissan Sentra este también lo tenemos disponible en Nissan Sentra en el modelo Advance 2019 te lo llevas en 279 mil 800 pesos y el Audi A5 déjame te lo pasamos por dentro porque recuerda que puedes venir a regresar a la parada de manejo te pueden tomar todo tu cuenta y también si tienes algún auto a la venta te lo podemos comprar directamente aquí en Mitsubishi Motors Morelos este viene con un rin deportivo también acabados también en la parte del lip deportivo en la parte baja de la fascia delantera faros antiniebla sensores de proximidad espejos vienen también abatibles electrónicamente con luz direccional y los sensores de proximidad de apertura de puerta en lo que son las cuatro puertas las puertas sin marco para darle ese contraste más deportivo déjamelo abro viene también con acabados en alcántara acabados en piel un muy buen sistema de audio también disponible y ya con los videos abajo se ve muchísimo más deportivo lo que es el Audi este modelo A5 Luxury 2016 viene con los interiores en piel asientos con posicionamiento electrónico es un asiento también bastante cómodo en la consola central tenemos el descanse abrazo con compartimiento interno los dos portavasos disponibles su perilla para controlar lo que es el sistema de info entretenimiento el sistema encendido por medio botón el sistema engine start stop el sistema auto start stop y el freno de mano electrónico disponible transmisión automática sistema de audio con pantalla volante multifuncional y por supuesto tenemos los cambios de velocidad por medio de los paddle shift o las paletas al volante y en la parte superior vas a encontrar lo que es tu quemacoco disponible es muy buena opción te comento si buscas un auto de lujo deportivo el Audi A5 viene también con un enganche aproximadamente de unos que 82 mil pesos más o menos de enganche aproximadamente unos 82 mil pesos de enganche siempre y cuando comprarás ingresos si no comprarás ingresos con enganches desde el 25% y si estás mal en buro de crédito te puede conseguir un plan de financiamiento con enganches desde 35% en la parte de la tercera fila digo la tercera fila la segunda plaza tenemos las tres cabeceras este descanse abrazo que también se hace un compartimiento interno y tenemos ahí los portavasos también disponibles viene totalmente eléctrico bocinas laterales en puertas y por supuesto tenemos un sistema isofix para el anclaje de sillita de bebé si te interesa la 5 o cualquiera de las unidades o quieres conocer el inventario nos puedes dejar la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y en un momento un asesor te va a mandar toda la información y el espacio de cajuela es bastante bueno tenemos una cajuela también bastante grande con cortinilla de privacidad y también tenemos lo que son los asientos abatibles disponibles si te interesa la 5 coméntanos si te mandamos también toda la información salud Rodríguez acá tengo la Nissan Frontier hoy te la voy a mostrar y te comentaba también si se les traba el video recuerden que los teléfonos de contacto siempre los dejamos en la descripción del video nos puedes dejar la palabra inventario con tu whatsapp y en menos de 5 minutos un asesor se debe estar comunicando contigo para mandarte todos los detalles y déjame bajar dejamos aquí nada más en la cajuela de el A5 ahí está déjame te repito el precio del Audi A5 el A5 recuerda que te lo vas a llevar en el modelo Luxury 2016 de $409,800 pesos $409,800 también tenemos una Chevrolet Silverado ahorita les vamos a mostrar la Chevrolet Silverado esta es la Nissan Frontier la versión L-E 2020 que viene con piel 13,000 kilómetros en $515,800 $515,800 para el Nissan Frontier Rodríguez disponible con faros en tiniebla acabados en cromo viene con acabos también de luces en LED contamos con el estribo fijo los rines son de aluminio su llanta es una llanta normalita el espejo viene con acabados en cromo con luz direccional y sensores también de apertura de puerta te comento que esta camioneta también te la podrías llevar en plan de financiamiento te pueden tomar de auto cuenta y contamos con garantía de 14 meses disponible su volante es multifuncional los interiores son de piel haciendo descomposicionamiento electrónico y contamos también con calefacción incluido el sistema encendido el sistema Engine Star Stop y el sistema de audio en la consola central con una pantalla también bastante grande con botones en físico y la entrada también para CD y el acabado en negro brillante su clima de doble zona transmisión manual de 6 velocidades y tenemos también bolsas de aire laterales disponible y en la parte de la segunda fila viene también con lo que son sus tres cabeceras si te interesa pues nos dejas la palabra Nissan Frontier con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información cámara de reversa y sensores de reversa también disponible tenemos ahí bastante equipo de seguridad en lo que es la Nissan Frontier si te interesa bueno te comunicas por Whatsapp y te mandan toda la información saludos Lázaro saludos Chiricano saludos hasta Panamá muy buena tarde y bienvenido a la transmisión en vivo cualquier duda cualquier pregunta en el caso de la Audi A5 se tiene que hacer los servicios en la agencia y se puede comprobar que anteriormente se le hicieron los servicios al auto si este pues normalmente mira los el servicio lo puedes hacer aquí directamente también aquí en Mitsubishi Motors la mayoría de la gente pues lleva el mismo el auto de la marca pues al punto de venta de la marca pero si este también algunos autos vienen ahí con su con su librito de servicios siempre y cuando pues el dueño anterior lo haya tenido no lo haya perdido ahí vienen los servicios incluidos estos los servicios que se hicieron al vehículo a Nissan Altima este lo tenemos en el modelo déjame ver Nissan Altima Altima donde está el Altima en Advance 2017 motor 2.5 litros en 4 cilindros con 66 mil kilómetros de 308 mil 800 pesos 308 mil 800 pesos para Nissan Altima disponible si te interesa nos puedes dejar la palabra Altima con tu Whatsapp de contacto o te comunicas directamente a los teléfonos de contacto ah perdona que sean los teléfonos de contacto al 777 135 8348 te puedes comunicar por Whatsapp y en un momento un asesor te va a mandar toda la información y déjame vamos a la parte de enfrente para mostrarte la cameta Silver Silverado y otra regresamos a la parte de atrás para mostrarte las demás unidades que están disponibles recuerden que hay muchísimos datos para plataforma digital allá tenemos la Ford Escape el Hyundai Granite 10 el Mitsubishi Mirage el Nissan Mars tenemos autos desde 119 mil 800 pesos y lo que es el Ford Figo Titanium 2019 te lo llevas en 230 mil 800 pesos 230 mil 800 para Ford Figo en la versión Titanium disponible pero déjame te voy a mostrar la sobre Silverado y recuerda también si tienes algún auto a la venta nos comentas que auto tienes a la venta con año modelo precio y kilometraje porque te lo podemos tomar a cuenta y los teléfonos de contacto el 777 135 8348 lo tienes en la descripción del video y bueno estos son autos nuevos ahí tenemos el Mitsubishi Mirage G4 vas a encontrar el Expander el el como se llama Mitsubishi también híbrido si buscas la camioneta Montero nos comentas y esta es la Chevro Silverado que te comentaba también te la puedes llevar en plan de financiamiento con enganche desde el 20% esta Silverado doble cabina 2500 te la llevas con motor de 8 cilindros en 468 mil 800 pesos 468 mil 800 pesos para el Chevro Silverado disponible y lo encuentras el día de hoy en Mitsubishi Motors aquí en Morelos recuerda que la ubicación avenida Morelos Sur número 65 en la corona Chipitlán en Cuernavaca Morelos si te interesa bueno nos dejas la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y en un momento un asesor te manda también toda la información contamos con los sacados en plástico negro sus reinos son de acero es doble cabina espejos y manijas también en plástico negro viene también 4x4 interiores en tela los vidrios son eléctricos en las cuatro puertas acabados en cromo y compartimientos laterales también incluidos viene con volante multifuncional su sistema de audio con botones en físico aire acondicionado y bueno es una que meta más de trabajo y ahí tenemos la transmisión 4x4 la palanquita en la parte baja lo que es también sus tres asientos es que también se hace un descanse de brazo y lo que es la segunda fila con descanse de brazo también incluido si te interesa la lista de los pickups nos puedes dejar para la pickup con tu whatsapp de contacto y te mandamos también todos los detalles recuerden que pueden venir a realizar la prueba de manejo les pueden tomar sobre tu cuenta tenemos las dos cabeceras su descanse de brazo los revisteros y ese es el descanse de brazo que te comentaba con compartimiento interno y lo que son sus portavasos también disponible si te interesa hay que comunicarse 777-135-8348 para que te manden toda la información pero bueno vamos a la parte de atrás para mostrarte las demás unidades ahorita enfrente solamente tenemos esta Chevrolet Silverado y recuerda si tienes algún auto a la venta nos comentas que auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje tenemos muchísimos autos disponibles Sedonas, Journey, Avanzas Altimas los Chevrolet CC10 o si tienes algún presupuesto también nos comentas oye sabes que pues yo tengo en este momento un enganche de 50 mil pesos te mandamos a la lista de los autos con enganches desde 50 mil y también recuerda que nos puedes apoyar con tu like y compartiendo las transmisiones en vivo coméntanos que auto buscas o que auto tienes a la venta déjame te muestro mira acá tenemos los autos pequeños Nissan Mars el Ford Escape perdón el Hyundai Grand i10 este es el auto más económico que tenemos el día de hoy este color azulito es el auto más económico de 119 mil 800 y te lo podrías llevar en enganche desde 24 mil pesos aproximadamente de enganche para el Hyundai Grand i10 si te interesa también nos puedes dejar para el Grand i10 con tu WhatsApp de contacto y en un momento un asesor te manda toda la información pero bueno no sé si es que más busque algún auto en específico déjame te muestramos el Hyundai Grand i10 por dentro viene igual en plan de financiamiento te invitamos a realizar el par de manejo viene también con los rines de acero los acabados también en plástico negro trae pequeños detalles estéticos de pintura y manejas en color de plástico negro vas a encontrar al interior el emblema de Hyundai al centro del volante contamos igual con el sistema de audio con entrada para sí auxiliar transmisión en manual aire acondicionado el freno de mano mecánico y el interior en tela disponible este viene con los vidrios manuales en las cuatro puertas al igual que sus espejos laterales con posicionamiento mecánico por si te interesa el Grand i10 es el auto más económico que tenemos el día de hoy aquí en Mitsubishi Motors Morelos y te lo llevarías en 119 mil 800 pesos 119 mil 800 nos puede dejar la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y en un momento un asesor te va a mandar toda la información o nos mandas el inbox a la página de facebook de Hans Motors y con muchísimo gusto te apoyamos pero bueno no sé si alguien más tenga alguna duda alguna otra pregunta quiera ver algún otro auto por dentro recuerden que hay más unidades disponibles en total son como 3 mil unidades disponibles entre todos los puntos de venta para que aproveches y nos comentes que auto buscas o que auto tienes a la venta y también saludos Eric la Chevrolet Silverado recuerda que es la versión 2 mil 500 digo la versión si 2 mil 500 doble cabina 4x4 8 cilindros 2 mil 15 y te la llevas la Silverado en 468 mil 800 pesos 468 mil 800 para la Chevrolet Silverado disponible en Mitsubishi Mirage viene en 2016 al precio de 135 mil 800 pesos 135 mil 800 para el Mitsubishi Mirage modelo 2016 déjame te lo paso por dentro y ahorita pasamos lo que es el Nissan Mars que viene con su canastilla en la parte superior también déjame ver si está abierto de este lado manejas en color de carrocería los interiores en tela volante multifuncional con los 3 diamantes de Mitsubishi y tienes algún Audi A3 2018 en adelante si pero los tengo en otro punto de venta aquí tenemos aquí tenemos el A5 ayer mostré los Audi CR8 sistema de audio con pantalla transmisión automática encendido por medio de llave y es de llave o es de botón Karen de llave verdad interiores en tela y los vidrios también son eléctricos y el encendido por medio de botón viene de este lado te comentaba también si te interesa este Mitsubishi Mirage también te lo puedes llevar en plan de financiamiento con enganches desde el 20% o si buscas algún auto en específico nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos recuerden que están conectados los asesores en la transmisión en vivo por si dejaste la palabra inventario con tu whatsapp en un momento un asesor te va a mandar toda la información y para el Nissan March este color plata lo tenemos disponible en el modelo déjame ver Escape Sonix S10 la Journey los avanzas la 5 Nissan Sentra este Nissan March lo tenemos disponible en el modelo 2000 2020 y te lo llevas en 189.800 pesos modelo 2020 189.800 pesos para Nissan March si te interesa bueno nos deja la programa March con tu whatsapp de contacto y te mandamos también todos los detalles y para la camioneta Ford Escape Titanium 2015 este te lo llevas en 4 cilindros 2.5 litros de 278.800 pesos 278.800 para el Ford Escape Titanium la versión más equipada y saludos Isaac el Sonic 2015 claro que sí déjate lo mostramos en la parte de acá atrás recuerden la ubicación se las podemos enviar por whatsapp la lista de inventario les podemos enviar por whatsapp y también los teléfonos de contacto pues siempre los vas a tener ahí en la descripción del video y si estás conectado en YouTube y tienes algún auto a la venta también nos puedes comentar que auto tienes a la venta este Chevrolet Sonic color azul con los faros también con un poco acabados en rojo es el 2015 la versión LT trae 82.000 kilómetros y te lo llevas en 169.800 pesos tenemos el plan de financiamiento y tenemos garantía de hasta 14 meses para este Chevrolet Sonic cuando te comentaba que bien con sus faros con este acabado en rojo que sí contrasta bastante bien los reines son de aluminio y tenemos un poco de acabados en plástico negro también disponible déjame te lo paso por dentro recuerda que puedes venir a realizar la paria de manejo los espejos y manejas en color de carrocería a ver si está abierto a este lado si está cerrado deja que me lo abran el Sonic y te lo mostramos por dentro y que más te voy a comentar si tienes algún auto a la venta bueno te lo pueden tomar a cuenta sin problema deja te mostramos la Nissan Pathfinder mientras nos abren el Chevrolet Sonic y recuerda que también la ubicación avenida Morelos Sur número 65 en la colonia Chipitlán en Cuernavaca Morelos hay que comunicarse al 777 735 83 48 o nos mandas el inbox a la página de Facebook y con muchísimo gusto te apoyamos Nissan Pathfinder que mete de tres filas con acabados en cromo acabados en negro brillante es una camioneta ideal para familia grande para viajar para ejecutivos viene también con su volante forrado en piel multifuncional por supuesto encendido por medio de botón el sistema de audio con una pantalla también bastante grande los botones en físico el sistema encendido en engine y el control de clima también disponible de doble zona la transmisión es automática los interés son de piel descansa abrazo también con compartimiento interno y tenemos un quemacoco disponible si te interesa esta camioneta Nissan Pathfinder nos puedes dejarla para Pathfinder con tu whatsapp de contacto y te mandamos también todos los detalles o recuerda que también por whatsapp te podemos enviar la lista de inventario que tenemos disponible y algunas promociones que tenemos para ustedes igual viene con sus portavasos lateral los acabados son de piel las cabeceras vienen con pantallas para el sistema de entretenimiento el control de clima disponible en la tercera zona y las conexiones a usb también disponibles viene también con lo que es un quemacoco para lo que es la segunda y la tercera plaza muy buena opción en camionetas de 7 pasajeros si te interesa ahora si que nos dejas la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y en un momento un asesor te manda toda la información o nos mandas el inbox a la página de facebook y con muchísimo gusto te apoyamos alguna duda alguna otra pregunta se ve bien el video se escucha bien todo está cerrado Karen a ver si todo está cerrado el sonic pero bueno si te interesa remeris y saque en un momento se comunican contigo y te mandan toda la información alguna duda alguna otra pregunta tenemos allá la sherbet s10 tenemos la drone el drone recuerda que es la versión gt la versión gran turismo 2018 6 cilindros en 395 mil 800 pesos 395 mil 800 para el dodge drone disponible igual te lo llevarías con el enganche del 20% claro que si varios días venegas en un momento se comunican contigo y te mandan toda la información si estás conectado en youtube recuerden que los que están conectados en youtube hay que comunicarse directamente al teléfono que les pasamos aquí en la pantalla y saludos Gerardo Pineda muy buena tarde bienvenido a la transmisión en vivo le pasamos tus saludos a Karen que nos apoya el día de hoy y para el peyote peyote 208 2015 no me acuerdo cuando lo mostré creo que ya está abierto el sonic el peyote 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 si tengo peyote yo tengo 208 el 308 gt a 200 no al 207 no pero bueno mandos un inbox y con muchísimo gusto lo revisamos y déjame te paso el sherbet sonic que recuerda tenemos 14 meses de garantía tenemos enganches del 20% contamos con tasas preferenciales te podemos tomar tu vehículo a cuenta tenemos ahí varias opciones disponibles en planes de financiamiento este viene con vidrios seguros y espejos eléctricos manejas con acabos en plástico negro su volante es multifuncional un clúster mecánico digital la transmisión es automática y el sistema de audio cuenta con esta pequeña pantalla un sistema de audio convencional con botones perillas y en la parte baja tenemos el aire acondicionado en la consola central igual tenemos el freno de mano mecánico y lo que es también la conexión de 12 volts y dos portavasos disponibles es un auto con motor 1.6 litros es muy buena opción por si buscas autos para uso diario y si te interesa el sherbet sonic nos puedes dejar la palabra sonic con tu whatsapp de contacto y en un momento un asesor te va a mandar toda la información pero bueno no sé si alguien más tenga alguna duda alguna otra pregunta quiera ver algún otro auto por dentro les recordamos nuevamente la ubicación la ubicación es aquí en Mitsubishi Motors Morelos en Avenida Morelos Sur número 65 en Chipitlán Cuernavaca Morelos también te recordamos que este si regla de este inventario te la podemos enviar por whatsapp o te invitamos más que todo a que vengas directamente que la agencia para que veas los autos físico en físico y puedas realizar tu prueba de manejo y este es el Ford Figo la versión titanio la versión más equipada con motor 1.5 litros acabados en cromo rines de aluminio espejos también con luz direccional y estaríamos hablando te comento de la versión más equipada del Ford Figo es un auto en versión sedán un espacio de cajuela también bastante amplio contamos con espejos laterales electrónicos vidrios seguros eléctricos un poco acabados en negro brillante y el volante multifuncional y esta versión titanio cuenta con esta pantalla flotante ahí lo tienes una pantalla en touch y la transmisión en automático también disponible su freno de mano mecánico contamos con portavasos y viene también con interiores en tela disponible es muy buena opción te comento si buscas autos para plataforma digital como Uber BD o como para Cabify o también para viajar pues son autos bastante ahorradores de combustible y bueno también viene con su garantía de 14 meses pero bueno que más bueno no sé si alguien más tenga alguna duda alguna otra pregunta son poquitos autos los que tenemos para mostrar el día de hoy también te recordamos que si tienes algún auto a la venta nos comentes porque te podemos apoyar para ofrecer ahora sí que para conseguirte las mejores ofertas de compra y también recuerden pues son compras 100% seguras y también pueden visitar nuestras páginas web aquí la de seminarios de Mitsubishi Motors Morelos y la de HamsMotors.com ahí vas a encontrar la lista de inventarios que tenemos disponibles pero bueno si no hay más dudas ni más preguntas pues yo creo que les vamos a agradecer muchísimo su tiempo vamos a darles un minutito para las personas que en este momento quieren que algún asesor se comunique con ustedes nos pueden dejar la palabra inventario con su whatsapp de contacto o que auto buscan con su whatsapp y les mandamos la lista de todas las unidades que tenemos disponibles te recuerdo también el que teléfono de contacto 777-135-8348 lo tienes en la descripción del video hay que comunicarse por whatsapp para que un asesor te comparta toda esta lista de inventario que tenemos disponible y ya sabes que si buscas el buen auto en específico bueno nos puedes mandar el inbox y con muchísimo gusto los apoyamos tenemos la Chevrolet CC10 la Grand Caravan la Kia Zona el Audi A5 tenemos los Sonics el Dodge Attitude el Toyota Avanza la Journey tenemos también como se llama el Hyundai i10 el Nissan Naltima Nissan March Ford Escape tenemos muchísimas muchísimas opciones disponibles y si tienes alguna nota a la venta pues también te podemos apoyar a la Chevrolet Silverado y la Nissan Frontier 2020 en la parte de atrás también disponible ahí lo tienes estas son algunas unidades que vas a encontrar el día de hoy aquí en Mitsubishi Motors Morelos en Avenida Morelos Sur número 65 en la Colonia Chipitlán en Cuernavaca Morelos pero bueno si no hay más dudas ni más preguntas les agradecemos muchísimo su tiempo yo soy Hams Karen nos está apoyando el día de hoy y si nos dejaste la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto en un momento un asesor te va a mandar todos los detalles o nos mandas un inbox y con muchísimo gusto te apoyamos muchísimas gracias que